¡Ah! ¡Un sobreviviente! ¿Dónde está la base rebelde? ¡Habla! Veo que tu voluntad es fuerte Pues sí, güey, no mames Bien, tengo métodos para hacerte hablar Esto lo tengo que ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Dónde están tus amigos? ¡Dilo ya! No lo sé, tú dime ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los postcards están listos! ¡Chao, concha de tu madre! Sí, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí Bueno, esta es mi historia ¿Rico? ¡Rico! ¿Qué? ¿Estás bien? Te felicito, comisario Otro hubiera hablado con esa tortura ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Espero que no sea permanente ¿No hay noticias del comando Estela? No estamos lejos de... No estamos lejos de...